Este viernes 15 de octubre, el Centro de la Mujer de San Vicente celebra sus primeros dos años de funcionamiento gracias a un convenio entre la Municipalidad y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, CERNAMEJ. Hoy en día nos estamos posicionando como un centro reconocido dentro de estas comunas, de estos territorios y lo principal es que también ustedes pueden conocer de que existe un centro de atención para las mujeres para entregar orientación, para otorgar atención psicológica a través de atención individual. El fuerte del centro es trabajar también a través de talleres grupales que hoy en día se hacen en modalidad mixta ya sea de manera online o presencial, en las dependencias por ejemplo del Centro de Salón Escantagallo. Hoy en día la Municipalidad es el ejecutor del proyecto, hay un convenio por parte de CERNAMEJ y la Municipalidad que inició en abril, lo cual ha permitido también desplegar y difundir lo que es el Centro de la Mujer en la comuna de San Vicente especialmente. Su objetivo es la reducción de la violencia que se produce en las relaciones de pareja a través de una intervención integral que pone énfasis en la desnaturalización de la violencia y la detección e interrupción temprana de este problema. Ustedes pueden venir al centro que está ubicado en Pasaje Javier Prado Amor, número 128, en la comuna de San Vicente. Pueden venir en los horarios de 8 a 17.45 horas y los viene de 8 a 14 horas. Acá vamos a tomar sus datos, si es un caso grave o es urgente, se va a otorgar la atención inmediata y también se le puede otorgar horas jurídicas en los casos que tengan denuncia en Fiscalía. También se puede acceder a través de derivaciones por parte del Tribunal de Familia, por parte del programa de la Red CERNAME, de la Red Salud como Cefama Hospitales, también por otras instituciones gubernamentales y ahí nosotros nos contactamos con la usuaria y le otorgamos atención para el ingreso inmediato al centro de la mujer. Esto ha permitido la atención a la fecha de 350 mujeres de nuestra comuna y de las comunas vecinas de Peumo, Pichidegua, Las Cabras y Coltauco, mayores de 18 años, que vivan o han vivido violencia en contexto de pareja. Ellas han recibido en forma gratuita orientación e información, apoyo legal, social y psicológico. Invitamos a todas las mujeres que puedan denunciar, también si hay mujeres o familiares que conocen alguna situación de violencia, que puedan denunciar o informar. Hay distintos canales, por ejemplo el 1455 de CERNAMEC, el cual ustedes pueden llamar, indicar algún hecho de violencia y pueden ser derivadas también a algún centro de la mujer. También pueden acercarse a Carabineros, a Fiscalía, Tribunal de Familia o Tribunal de Garantía, también para poder denunciar estos hechos. Hoy en día existe una red importante de protección y atención para las mujeres y la idea es que la puedan conocer. La municipalidad también cuenta con programas que van complementando la atención que hacen los centros de las mujeres. Además, hoy en día también hay otras formas de protección que se están incorporando, como son las tobilleras electrónicas, en caso de riesgo vital o grave, para los agresores. Pero lo importante es encontrar el momento adecuado cuando la mujer logra decidirse, logra salir de esta violencia y apoyar el proceso para terminar con este ciclo de la violencia.